hola mis amigos de latino américa en el vídeo hoy vamos a hablar sobre un altavoz muy muy interesante de la línea de 7 drive audio es un altavoz que puede ser usado en su open show en su sonido interno y también en uso profesional vamos a hablar en este vídeo del altavoz de 6 pulgadas mb 400s ese es un altavoz que es hecho en las versiones de 4 ohmios y 8 ohmios que tiene 200 watts rms o 400 watts en programa musical así podemos ser usado en amplificadores que van desde 200 watts hasta 400 watts en un altavoz de 6 pulgadas es muy muy fuerte suena muy muy duro tiene una respuesta de frecuencia muy amplia que va desde sus 80 hertz hasta 5300 hertz así trabajando muy bien en las frecuencias de medios bajos hasta los medios vamos ver algunas imágenes de él bien amigos como vemos en las imágenes este es un altavoz que tienen un conjunto magnético muy robusto muy grande por ser un altavoz de 6 pulgadas que tiene aquí en los centros del altavoz en el polo su refrigeración principal y también su refrigeración de la bobina alrededor de toda la bobina tiene su chasis en acero y también su bobina es en cobre para sacar lo máximo de su potencia y también tener una resistencia física muy muy grande su cualidad de audio bien directamente de su cono que es de celulosa de altísima cualidad también con su guardapol también en celulosa este autoboz puede ser usado en cajas porteadas así en cajas porteadas que van de 6 litros hasta 8 litros sus proyectos están en los sitios de taramps otro punto muy importante de este autoboz que aquí tenemos sus carry codes donde podemos accesar directamente los sitios de taramps donde tenemos las informaciones principales como sus características sus parámetros y también tenemos acceso a su manual y a los proyectos de cajas para su uso tanto para open show como para el como para uso de sonido interno como también para uso profesional ok para sus usos en sonido interno muy cuidado aquí por su tamaño y por su peso que es muy grande por la potencia sugiero lo uso de adaptadores hechos de manera muy robusta pero se va a utilizar en sistemas de open show puede ser usar directamente en las cajas frontales muy común como también en cajas horn este es un autoboz muy fuerte muy pesado donde se tiene que tenerlo cuidado en su instalación ok por su conjunto magnético muy robusto como vimos y también por tener una bobina de cobre que garantiza una alta durabilidad él tiene una sensibilidad de 92.5 db de sensibilidad a 1 watt y 1 metro así es un autoboz que tiene un alto rendimiento para sus sonidos tanto sonido interno como su open show como también puede ser usado en su caja bob bien amigos le gustaron las informaciones le gustaron el producto como vimos es un autoboz robusto pequeño y de altísima potencia y cualidad tiene una respuesta amplia que va desde sus medios bajos hasta sus medios que puede ser usado como complemento para sus bajos y también para sus drivers así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirse en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima